¡Hola! Comentarios y a ver que os parece toda la mandanga. ¡Ha enfocado! San Juan, in de aparato. Bueno, va, ya hemos hecho un poco el entreno del día. Estos días, como vamos más justos de tiempo, pues no siempre me da tiempo de encontrar las dos horas a la hora de comer para salir en bici. Como nos estamos poniendo muy a tope con la vuelta de Horatius, mi vuelta, Pelayo, la vuelta a las vacaciones, etc., pues tenemos mucho curro en la agencia. Entonces, a veces toca darle un poco a la bici estática, que es solo una horita, pero bueno, le das... Y ya está. Bueno, oye, primero tengo que deciros una cosa. Este es el mayor del equipo Gais. Está un poco sudado porque lo acabo de utilizar, ahora lo pondré a lavar, no penséis que soy un guarro. Un poco sí, pero lo justo. ¿Quién ganó las nueve equipaciones? Es que algunos por YouTube me dicen... ¡San Juan, ¿dónde dices los ganadores? Bueno, lo dije en Twitter, lo dije en Facebook, dejo el link aquí abajo, con los nueve ganadores. Entonces, también soy consciente que muchas veces me decís, San Juan, ¿qué dices? Mira el link aquí abajo y luego no lo pones. Esto, el motivo es muy sencillo. Como a veces hacemos el vídeo durante el día, luego buscamos un momento cuando podemos entre reunión y reunión para editarlo, luego lo subimos a otra hora, pues a veces se me olvida. Pero hoy, palabrita de niño San Juan. Hostia, como me olvidé de ponerlo, me vais a dar a palos. Otra cosa que quería decir. Ayer hicimos un vídeo muy chulo que se llama ¿Cómo conducir en dunas a Tacama? ¿Qué pasó? Que a veces YouTube, cuando manda el feed a todos los que estáis suscritos, si no os habéis suscrito, coño, youtube.com barra Valentí está loco. ¡Suscribir sus! Porque esto sirve para que os llegue una notificación al mail cada vez que hacemos un vídeo, pues el feed no iba bien, con lo cual a muchos no os ha llegado. Con lo cual también, dejo el link aquí abajo. Palabrita de niño San Juan, que lo dejo. Entonces, que sepáis que el vídeo está guay. Dicho esto, ¿por qué va todo el tema este de los vídeos? ¿Os acordáis que hice un vídeo que, por cierto, me crujisteis a dislikes, a palos, a comentarios, pero tenía una explicación que era YouTube versus Snapchat? Y de repente ahora diréis, coño, en los que te seguíamos en Snapchat, ahora subes todos los vídeos a YouTube y luego a Instagram. Bueno, resituo la cosa. Sabéis que Instagram ha sacado una cosa a todos los que tengáis Instagram, que se llama Instagram Stories. ¿Y qué es? Es que básicamente, sin explicarlo mucho más, han fusilado Snapchat y lo han colocado en Instagram. La pregunta es, ¿por qué utilizas Instagram y no Snapchat subiendo cada día mini historias de lo que te va sucediendo durante el día? Pues muy sencillo, porque en Instagram ya tenía una audiencia construida de cerca de 80.000 personas que ya lo siguen a diario, pero sobre todo porque creo que el gran logro que ha conseguido Instagram es hacer que la gente que ya estaba acostumbrada a usar Instagram, tanto en cuanto a la hora de ver los vídeos, como la hora de consumirlos, pues lo tengan todo integrado en una aplicación. Entonces, claro, pensaba, hostia, ¿vas a duplicar lo mismo en Snapchat, en Instagram y luego en cierto modo en el Daily? Pues no, con lo cual ahora prácticamente no utilizo Snapchat y cada día subo 5 o 6 mini stories de 10 segundos, muy fácilmente consumibles, de lo que va sucediendo en el día a día. Y digo esto porque es una introducción, joder, cómo me alargo, para explicar cuál es el futuro de los dailies del San Juan. Punto número 1. Los dailies siguen. Que no quiero ir a encontrarme con... ¡Ay, que se paran, que no sé qué, que no sé cuántos! Entonces, estáis viendo que además estamos siendo muy regulares, cosa que implica mucho curro, porque cada día de tu vida eres, entre comillas, esclavo de subir un vídeo, pero coño, es nuestro trabajo, lo disfrutamos. Habéis visto, ¿eh? Yo he pasado por una ruptura, de hecho estoy pasando, porque al final es un proceso que no se acaba en un día. Lo he pasado mal, he estado jodido, he estado down, he estado tal. Luego he pasado por esto tan jodido del padre de Alba, intentando apoyar al máximo, etc. Es una persona muy cercana, tal. Y esto afecta al día a día, con lo cual habéis visto que los vídeos durante prácticamente todo el mes de agosto y parte del de septiembre no han sido vídeos tan divertidos, locos, etc. A pesar de que también los ha habido. Y ha habido días donde el vídeo era... Había dos opciones. Una que no era hacer vídeo y la otra era decir, oye, si hoy estoy jodido, pues voy a contar que estoy jodido. Porque al final no todo es jiji jaja y no todo es estar siempre alegre, porque hay momentos donde pasas un luto y ese luto tienes que pasarlo. Yo ya os lo conté. Salía con una persona desde hace tres años y medio. Esta persona decidió irse a vivir a otra parte, irse también de mi vida. Con lo cual, joder, es un luto. Ya está. No hay otra cosa que esta, no me alargaré más. Aún así hemos seguido con el compromiso diario de los dailies, porque creemos que es una manera fantástica de estar en contacto con vosotros, de contaros cosas, de enseñaros cómo es el día a día. Y aquí va este punto número uno. Referido a, hostia, ¿han cambiado los dailies? Yo creo que no, porque en el fondo os estamos explicando cómo es nuestro día a día a nivel de trabajo, a nivel de carreras, a nivel de entrenos, a nivel de agencia, a nivel personal. Evidentemente, de Horacio, de Pelayo, míos, de mis amigos, de la gente que nos encontramos en carrera. Y así van a seguir siendo. Pero sí que creo que os habréis encontrado con más variedad. Y de hecho es una cosa que tenemos ganas de explorar. Por ejemplo, durante este mes de septiembre y en octubre, vamos a dedicar muchas horas y muchos recursos a seguir construyendo esta agencia que es Menos Cabeza, Más Corazón. Y aprovecharemos para presentaros los clientes, qué hacemos para ellos, a qué nos dedicamos, cómo es nuestro día a día como directores creativos, directores estratégicos, creadores de contenido en redes sociales, no sólo para nuestros canales, sino para marcas en las que nosotros estamos, digamos, detrás de la cortina y les ayudamos a eso. En esta estrategia, a conseguir llegar a un público, a lanzar un producto, a construir la identidad de marca, a tener, en definitiva, un storytelling interesante para que haga que gente, probablemente jóvenes o no tan jóvenes como los que estáis viendo este vídeo, de repente digáis, ostras, mira lo que hace Burno, mira lo que hace EnjoyCuba o mira lo que hace... etc. Y entonces os presentaremos nuestros clientes, cómo trabajamos, cómo hacemos los brainstormings, etc. Como además vamos a estar construyendo la agencia, literalmente construyendo quiere decir moviendo mesas, haciendo un intercambio con unos tíos que hacen mesas para que nos las presten... También habéis visto que hemos hecho vídeos estilo de tutorial de cómo grabamos Atacama. Estos son unos vídeos quizá más específicos que algunos de vosotros diréis, pero si a nosotros nos gusta lo deportivo. Bueno, pero también hay gente que nos sigue porque le gustan el tema vídeos, el tema dailies, el tema comunicación, el tema marketing, el tema cómo rodar... Entonces creemos que nosotros, que cada día estamos haciendo esto, puede ser muy de provecho que hagamos estas cosas. También habéis visto que en el canal han habido algunos vídeos más reflexivos. Cuando pasamos por un momento, os lo explicamos. Hay el vídeo del tatuaje, creo que es un vídeo muy, muy guapo. Crecí en una familia donde el amor era para siempre. Mi madre se casó con mi padre y se quisieron hasta que mi madre murió de cáncer. Compartieron sueños, compartieron hijos, compartieron ilusiones, compartieron también fracasos, enfados, pero bueno, siempre tiraron para adelante y fueron compañeros de vida hasta que la muerte les separó, como suele decir el cura. Hay el vídeo que hicimos con mi hermana de cómo hacerlo cuando estás jodido y salir de ahí. ¿Hemos dormido juntos aquí otra vez? Otra vez, sí, sí. ¿Ha roncado, no? No te he escuchado. No, no, yo y tú tampoco. ¿Ah, no? Eres silenciosa ahora, no sé qué te ha pasado, ¿te has puesto un silenciador o qué puede pasar? Sí, pero no te voy a decir dónde me he puesto un silenciador. Y estos son un estilo de vídeos que creemos que también van a estar aquí, porque creemos que no queremos que nos veáis solo impostando. El ¡ajajaja! ¡Qué divertido tiene que ser todo! Sino que también nos conozcáis y a veces nos damos cuenta por los comentarios que de las desgracias que nos pasan a nosotros también aprendéis cosas, ¿no? Y también reflexionáis. Así que este tipo de vídeos también estarán ahí. Este año, aparte, vamos a estar de profes en varias universidades, hablando de todo esto del tema marketing, comunicación, redes sociales... Con lo cual yo creo que grabaremos algunas de estas cosas, charlas en TED, etc. Pero sobre todo, y esto es lo que me enorgullece más, acodearme con gente que son historias con patas y que son inspiraciones con patas. Entonces, este es un poco el pupurrí de vídeos que va a haber por ahí, por ahí, seis, siete días a la semana. Algún día fallamos, ¿por qué tal? Pero like si tenéis ganas de estos vídeos y en comentarios decid cuál os interesa más cuál no os interesa en una mierda. El segundo punto, lo que os estaba comentando antes. Creo que un gran complemento a estos vídeos diarios, que a veces quizá son un poco más temáticos, van a haber colaboraciones divertidas, aspiracionales, de viajes, de lo que sea, con otros youtubers que estoy seguro que os gustará mucho conocer. Va a haber una cosa muy chula, que es que si me seguís en instagram.com barra Valentí San Juan, iréis viendo que cada día hay una especie de daily también. No está editado, evidentemente, y son chips de 10 segundos. Habrán 7, 8 o 10 chips al día de esos 10 segundos, donde quizá lo que a veces se ha perdido más aquí, que es enseñar muchas más cosas de lo que sucede durante el día, tendréis ahí. Así que, bueno, ¿qué os parece? Bien, mal, de suscribir sus, suscribir sus, seguir en instagram lo que vosotros queráis. Y aquí estamos pa' eso, pa' seguir dándole cerita a los entrenos, a las carreras y a la vida, coño, que a eso hemos venido, a vivir.